Preguntame, güey, tú, este, ¿cómo haces el amor o qué dices? ¿Qué, tío, qué? ¿Es gritón cuando va acá? ¿Cuándo haces el amor o qué? Oh, sí, ahí te va, eh. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estúpido, pendejo, hijo de la chica! Por chico no, por chico no. ¡Oh, más! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, my God! Las bolas, tú, las bolas. ¡Méteme las bolas! No, no puedo, las bolas, no. ¡Méteme las bolas! ¡Ay, las bolas! ¡Ay, ay, 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 me estoy quemando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, las bolas! ¡No, por favor, las bolas, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Méteme las bolas, no, no puedo! ¡Méteme las bolas de los ojos que se me están saliendo! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡No te salpiqué! ¡Ay, ay! ¡Y no es leche, es engrudo! ¡Ya, cómo que sigo! ¡Milvia a su diales! ¡Pegó el... ¡El! ¡Ah!